Mi nombre es Alexandra Rebolón, yo me he desenvuelto como solista desde que llegué a Argentina y hace poco tuve la oportunidad o la invitación para esto, lo que es la Plaza del Domingo Virtual de la Municipalidad así que claro, me animé a llamar entre algunos contactos y por supuesto venía ya trabajando con Leandro y con César que ya lo vamos a ver en adelante, en batería y bajo, hemos venido también preparando temas propios de mi autoría y bueno, ahora lo que estamos haciendo es como para el viernes un variado de distintos géneros entre pop, en inglés, en español y un tema propio que va también allí como un plus, ahora se han incorporado Germán más o menos conocido como el rulo, Franco Mer, Duilio y bueno, somos los que estamos ahora más adelante pues, lo que se venga, iremos creciendo, iremos buscando nuevas oportunidades pero bueno, yo agradecida de que ellos me estén acompañando ahora porque son los músicos sancarlinos yo soy extranjera, así que bueno, esto ha sido de verdad una experiencia bastante nutritiva porque no esperaba tanto apoyo y aún así hemos llegado hasta esta presentación para el próximo viernes que va a ser una vidriera importante, ¿no? para mostrar el trabajo que están haciendo sí, correcto, a pesar de que ellos se han presentado con distintas propuestas esta vez va a ser mi primera vez y sería también la de Leandro y la de César dentro de esta plataforma y sí, por supuesto, es también una oportunidad para que el pueblo sancarlinos me conozca, sepa que hay una más, una chica más haciendo música y que bueno, traigo muchísimas cosas de otros lugares, de otras culturas y por eso también es bastante provechosa este momento y bueno bueno, qué importante que es también que te hayan abierto la puerta y dado el espacio para mostrar lo que vos sabés hacer y bueno, ensamblado con la parte instrumental y lo que los chicos también saben hacer, ¿no? sí, sí, de hecho son músicos de muy, muy alta calidad con años de experiencias y yo, venida de mi país con también un par de años también de trayectoria realmente hemos podido ensamblar muy bien en este poco tiempo que tuvimos para armar todo y comenzar con los ensayos realmente nos hemos entendido bastante, bastante bien y hemos sabido aprovechar el tiempo ¿se van a quedar con este estilo que están haciendo? ¿van incursionando, digamos, a medida que van creciendo como grupo? sí, realmente vimos en un punto en común que es este género pop que además de ser algo un poco diferente de hacer en la zona aprovechando también que parte de mi repertorio es en inglés y un poco 80, 90, entonces es como que encontramos también algo de dónde agarrarnos para sí salir a hacer cosas, hacer más cosas más adelante recordanos entonces el día, el horario en que vamos a poder disfrutar de la música que van a estar presentando bien, el día viernes a las 10 de la noche podrán ver la transmisión a través del canal de YouTube del Gobierno de San Carlos Centro también en la fanpage o si no, buscan en las redes sociales la Plaza del Domingo Virtual donde también habrá más detalles por supuesto la transmisión va a ser puntual a partir de las 10 de la noche hasta las 11 y bueno estaremos también compartiendo en las redes con todos lo que sea